En Contraste Cine Esta semana, en Cinema Estelar, esta es la historia de Lautaro, un niño de 10 años que al quedar huérfano es llevado a vivir con su tía Emma, pero él decide regresar a su casa y en la travesía de regreso encuentra distintos personajes, vivos, pero también muertos. Cinema Estelar presenta Burros